Hoy en TELANT te contamos todo sobre los cheques. Aunque parezca obvio, nunca está de más saberlo. Un cheque es un título de crédito mediante el cual una persona le ordena a su banco pagarle una cantidad de dinero a otra persona. Tiene una vigencia de 30 días a partir de su emisión. El cheque es un documento público que para que sea válido y pueda cobrarse tenés que completarlo correctamente. Tiene que estar en buen estado y siempre tenés que poner tu firma, fecha y lugar. Y el monto a pagar escrito en letras y números especificando la moneda. Ojo, que si la cantidad escrita en letras es diferente a la escrita en números, la que vale es la que escribiste con letras. ¿Tenés un cheque para cobrar y no estás seguro si tenés que cobrarlo por ventanilla o depositarlo en tu cuenta? Bueno, eso depende de cómo esté confeccionado el cheque. Si el cheque dice al portador, solo puede ser cobrado por quien lo tenga en su poder. Ahora, si el cheque dice a la orden, podés cobrarlo vos o endosarlo para que lo cobre un tercero. Y por último, si el cheque dice no a la orden, solo podés cobrarlo vos y no podés endosarlo. Para empezar, fíjate si el cheque tiene dos liñitas paralelas en alguno de los vértices. Si las tienes, quiere decir que el cheque está cruzado. Es decir, que no lo podés cobrar ni vos ni nadie por ventanilla. Lo mismo sucede si tiene la inscripción que dice para acreditar en cuenta. En los demás casos, podés cobrarlo por ventanilla, revisando el domicilio de pago y llevando siempre tu DNI. Primero aclaremos, endosar un cheque significa ceder los derechos del mismo a otra persona o empresa para que lo pueda cobrar. Y si vas a depositarlo en tu propia cuenta bancaria, también tenés que endosarlo. ¿Cómo se endosa un cheque? Muy fácil. Si vas a depositarlo en tu propia cuenta, en el reverso pones firma y aclaración, DNI, tu domicilio y el número de tu cuenta bancaria. Si es para que lo cobre otra persona, va tu firma, aclaración y DNI. No te olvides que si el cheque dice no a la orden, no podés endosárselo a un tercero. Por último, los cheques que se depositan en cuenta corriente tienen una carga impositiva del 0,6%. Es decir, que por cada mil pesos te van a descontar 6. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telan te lo explica en muy pocos pasos. Telan te lo explica en muy pocos pasos. Telan te lo explica en muy pocos pasos.